campeones nueva moneda para minar en roller coin vamos a ver y analizar el gráfico que es el xrp la nueva moneda en el coin market cap además les voy a mostrar pruebas de pago y también les voy a mostrar un nuevo minero que está sacando por tiempo limitado que un día entonces de aquí a que publique quedará menos tiempo de roller coin quédense hasta el final si quieren pausa en el vídeo vamos a tomar un cafecito vuelven e incluso lo pueden poner en por dos porque viene buena información así que empecemos roller coin la página que sigue pagando más de cuatro años en línea pagando como saben yo entré hace más de cuatro años claro que sí sí señores hace más de cuatro años y ahora pues aquí estamos entonces les voy a mostrar la última prueba de pago que las compartí en grupos de facebook ya que es la mejor forma de ganar referidos y porque insisto en los referidos porque el roller coin da casi el 25 por ciento de lo que hagan tus referidos esta imagen usted puede copiarla y pegarla en los demás grupos es de 512 trump para esa fecha era 80 dólares para la fecha de hoy ya subió un montón quiero mostrarles aquí trump historial y voy a darle un poquito más de zoom para que todos puedan ver mucho mejor en el vídeo 512 36 y aquí dice 512 y menos el fin la misma wallet para que vean que es correcto el vídeo de hoy que nos tiene que ver que han sacado una nueva moneda que se llama ripple para minar xrp moneda antigua que está en el top 10 está ripple está en el top 10 del coin market cap tú puedes ir aquí a donde dice coin market cap bajas hacemos aquí un poquito de zoom y qué pasa aquí en el número 7 de estar ahí se me fue cuando hago zoom se va por donde no es número 7 xrp número 7 total de monedas tiene como 100 mil millones es un montón pero ripple a pesar de que es muy criticada porque es una cheat coin que muchos dicen que no sirve para nada la pinche de ripple ha sabido demostrar y ya se ha mantenido en el top 10 de cripto monedas sea buena sea mala o no está en los mejores exchange binance buy buy coin base o que es crack en bit get coin y tiene pares contra usd usd de mejor dicho es una moneda que vale la pena aunque sea tener unas pocas y ahora que por qué es bueno que sea en roller coin les voy a explicar tenemos un poder total del poder de la red está en 11 zeta hashes recuerden que va les voy a explicar aquí con un minero pequeño primero para que ustedes puedan entender la cantidad de poder que hay entonces un ejemplo 2 creo que cuando doy zoom se larguea ok este en la base de un minero el de poder de minado se mide en lo que sería tera hashes entonces digamos éste tiene 42 tera hashes a ver algo son 42 tera hashes ya cuando tú completas mil tera hashes se convierte en un giga hashes y cuando tienes mil giga hashes se convierte en un peta sí correcto después de peta después de que tienes mil de estos se convierte en un hectá y después que tienes mil de esos se convierte en un zeta o sea el poder de minado es enorme entonces vamos a suponer para que usted tiene una panadería y usted recibe 10 vamos para que lo entendamos todo rápido tiene 10 clientes y cada cliente y usted vende roller coines la panadería y tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez sin contar report tiene 10 tortas para vender el mismo ejemplo entonces las 10 tortas se reparten entre las 10 personas esto es haciendo lo mínimo para que todos podamos entender entonces si las 10 personas que somos nosotros que estamos en roller coines hay 10 tortas para comprar pues cada uno puede comprar un pedacito de a una o puede comprar de a una porque es bueno que hayan minado agregado ripple primero cuando agregan una moneda adicional pues es una torta adicional entonces este poder aunque va aumentando siempre pues si hay más monedas se va distribuyendo entre las más monedas que haya entonces eso es bueno cuál es el tema y quiero serles completamente sinceros para que no se hagan ilusiones ripple es una buena moneda y vamos a analizarla en el gráfico no porque lo que nos habla importante es el gráfico cuál es el cuál ha sido el valor máximo de ripple cuál ha sido el valor mínimo y recuerden todos que estamos actualmente en un bull room que quiere decir eso que estamos en una tendencia al cista desde cuando empezó la tendencia de medio paso esto a diario incluso a yo ya tenía unos análisis incluso en bueno aquí está el máximo en este momento de ripple está en los un dólar nueve epa si un dólar nueve un dólar con nueve exactamente y en este momento está en 07 es decir que puede duplicar su valor triplicarlo 7 por 3 21 como para llegar a ser un máximo mayor posibilidad de hacerlo es posible porque hasta ahora está empezando el bull room y ya está en 07 son probabilidades no es palabra de david vázquez no es probabilidades el valor mínimo que ha llegado ripple esto fue en 2020 fue en 0.1 y ahorita se ha hecho un rango entre 0.38 y 0.8 entonces va a estar ahí dando vueltas dando vueltas dando vueltas y en un momento probabilidad de que pueda estallar existe porque porque es una buena moneda está en el top 10 y además de que está en el top 10 del coin market cap se puede operar en la mayoría de chain entonces en el gráfico diario incluso en el semanal porque pues la idea es que usted miné y obviamente cuando usted y yo minamos ripple todavía no están habilitados los retiros aparece una x que quiere decir la x que todavía no están habilitados y otra buena noticia que no la pasaron aquí en el grupo de roller coin que si no está en el grupo con hacia él es éste lo puede buscar así como 6g team y hay gente que sabe literalmente mucho más que yo y nos dicen por ahí el oliver que van a agregar la cripta que es ripple ya pasó y que en dos semanas se van a habilitar los retiros de light coin recuerden que light coin se habilitó hace un montón de tiempo para minar entonces si usted decide hacer una estrategia con ripple para minarla sería la siguiente atención acá minar ripple mantenerlo porque de momento no se van a habilitar los los retiros yo digo que en los primeros 6 a 8 meses no se van a habilitar los retiros pero que puede hacer usted cuando ripple en el en este próximo un rumbo vamos a hacer aquí un vamos a vamos a intentar pronosticar aquí diario hacemos esto y si llega a ser un nuevo máximo que ya tocó esta zona ripple en este bull room puede hacer un dólar con uno si yo creo que el ripple puede alcanzar los dos dólares tiene todo ya tocó el primer target el 138 también lo tiene puede llegar al dólar incluso entonces cuando ripple supere el dólar solamente cuando xrp ripple supere el dólar usted va a mantener aquí su uso ripple y si en el momento no se ha podido retirar busque una promoción para intercambiar roller token es decir que usted le da clic 1 y va a poder cambiar esto por ripple entonces al valor actual me pide 1.38 si se duplica de valor pues esto valdrá la mitad entonces usted puede comprar mejores mineros a menor precio teniendo la misma moneda entonces téngalo destinele un 10 o un 20 incluso un 100% incluso usted puede minarlo ya porque pues de hecho ya subió miren todo lo que subió les voy a decir desde el 11 más o menos fue pucha desde el 5 de noviembre o sea estos últimos 10 días ripple ha subido un 73 por ciento eso es una locura eso es una locura bitcoin lo ha hecho en el año más o menos eso pero éste le dicen 10 días imagínese 73 por ciento me gustó esta noticia que nos dio roller con la verdad vale la pena gastar un poquito de poder si usted quiere reinvertir oa largo plazo como les he dicho como les mostré con bitcoin que guardé 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 y cuando estaba casi en los máximos de 47 mil vendí y me fue muy bien tuve unos dolaritos ahí es listo entonces eso se los quiero recomendar por favor dejen sus dudas y comentarios para responderles vamos con la otra parte que también estaban preguntando en el grupo hay un nuevo minero acá que se llama stonk y solamente quiero para que este vídeo sirva de aclaración para los demás vidas de más mineros que salgan en promoción porque uno siempre veo minero y dice vale la pena el poder el porcentaje y lo que vale así que hagamos hagamos la cuenta vale la pena o no la promoción termina en un día ok entonces vamos a darle clic aquí clic derecho y vamos a ir a comprar que va a ser david ya les voy a explicar entonces tenemos los siguientes datos el poder de minado ok que es 1,1 millón 200 giga hashes y que tiene un bonus de el 1% y que su valor es de 7 roller toque igual a 7 dólares entonces con esa información nosotros aquí tenemos unos filtros que vamos a hacer a filtrar lo mismo minero claro que si necesitamos un minero que máximo valga 7 roller toque aquí colocamos valor máximo 7 le damos en ok que más necesitamos que tenga un bonus del 1% o mayor que tenga algunos del 1% ok y que su poder sea mayor de un millón 200 entonces de un millón 200 esto aquí lo no lo aplicó porque hago el siguiente filtro se van aquí y vamos a colocar del el que tenga la potencia más alta a la más baja y aquí nos vamos a dar cuenta si realmente nos sirve comprar este minero o no vale 7 roller toque en un 1% de 1 millón 200 un millón 200 de giga hashes quien le puede ganar ese minero este le puede ganar vale aproximadamente lo mismo tiene un poquito menos de poder pero tiene más bolsas pero qué pasa que yo no lo compraría porque vamos aquí storage merge clic derecho abrir enlace ese se llama de golden ticket y qué pasa que como ya tengo tres habitaciones pues qué creen les voy a mostrar acá esta es una forma para encontrar los mineros que usted ya tiene antes yo lo hacía así por colección y me demoraba un montón de tiempo y luego me di cuenta que por aquí los mineros que se pueden hacer mesh merge como se llame se encuentran más fácil por acá no lo tengo 0 de 2 0 de 2 y aquí queda uno de dos entonces qué pasaría que si yo compro este minero este bonus del 1 71 no me lo va a dar o sea si usted tiene un minero de estos 10 mineros solo le va a dar el bonus el bonus del 1 71 si tiene 10 pues va a tener más de 10 10 peta hashes entonces bueno la suma de todo el valor de estos mineros entonces no lo compraría porque ya lo tengo ahora este este tiene menos poder 950 vale menos y tiene un 1 por ciento entonces esta es la forma en que usted y yo tenemos que filtrar antes de comprar un minero que esté en promoción usted mira hay un minero en promoción vale la pena comprarlo si no y hay que aprovechar el tiempo otra cosa el minero se puede vender este no pero qué es lo bueno de esos mineros que no se pueden vender o que a veces están a buen precio que si usted se va aquí a donde dice el merge y le coloca acá usted le va a dar y lo mejor de estos mineros es que usted no compre solo uno que mínimo compre dos porque cuando hace merge o sea compra dos y compra estas partes y sale un poco costoso 10 mil partes entonces usted tiene tres peta hashes y un bonus de 2,4 entonces usted vuelve a hacer la misma operación hagamos una cuenta 10 mil vamos a hacer esta cuenta que es la que yo también hago siempre para mirar cuándo vale la pena comprar dice que necesito 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 más o menos comprar si lo comprara no porque yo también puedo tener partes con estos rst si yo lo compro necesito 18 más 3 y medio unos 22 22 entonces yo me voy aquí más la inversión inicial entonces tendría 18 de las partes más 4 del merge más 7 la inversión necesitaría 29 roller token para hacer la compra cierto entonces usted se va y hace el análisis también mineros 30 entonces eso es lo que yo hago antes de comprar algo vamos a colocarle aquí 30 un aproximado no nos vamos a ir tan al raso 30 necesito un minero de 30 que su poder dado el caso de que yo compré dos y haga merge no incluso más porque dos me valdrían 14 serían 37 aquí sería 30 espero que me haga me haya hecho entender bonus es del 2,4 y tres petas bonus del 2 vamos a darle en ok entonces si yo compro los dos mineros los dos oiga me vienen los dos no solo uno los dos voy aquí y le hago el filtro de la potencia más alta me da este con 4 peta haches y 2,2 entonces hagan ustedes el análisis que me sale mejor comprar dos y luego hacer merge o gastar ese mismo dinero en comprar uno que ya se le ha hecho merge y me sale al mismo valor eso es para comprar dos pero para comprar uno mi opinión personal este minero si vale la pena y quiero comprarlo entonces voy aquí a intercambiar cuatro roller token por tron 4 yo no solamente retiro porque donde uno saca y saca pues no va a conseguir nada entonces ok quiere decir que aquí ya tengo 7 y vamos a recargar acá voy a comprarlo porque que pasa como yo tengo la sala full no puedo meter ni un minero más entonces yo que estoy haciendo estoy reemplazando los antiguos por los nuevos compro esto le digo que sí listo entonces ahora me voy acá y yo en mi sala David Vázquez yo en mi sala vamos a tomar en cuenta ese valor 346 532 entonces igual pueden pausar el vídeo no vamos a copiarlo y lo vamos a tener aquí cierto entonces yo reemplazo de mi sala de aquí son los menos poderosos entonces yo busco el que tenga menos menos bonus power y lo quito y lo vendo este de 0.55 este no lo quita porque tiene el 1% entonces no haría nada entonces primero quito los de 0.55 cuando quite todos los de 0.55 voy por los del 1 por qué porque no estoy no estoy sosteniendo ningún minero bueno este tiene 0.55 pero tiene más poder entonces de momento no lo voy a quitar de momento pero más adelante se irá 92 0.55 este tiene 1% no ok voy a quitar este entonces que hago quito este me va a quitar el bonus de 0.55 quiere decir que ya no tendré un bonus de 3.46.82 sino 3.46.3 y le sumo un 0.53 va a quedar bien entonces quitamos esto y vamos a colocar el que compré porque además tiene más power incluso por cuestiones del vídeo yo lo acomodo aquí pero normalmente yo los acomodo en un rack que compré que también tengo que organizar dedicar tiempo y lo coloco en estos racks que tienen 8% de bonus power además de lo que él ya tiene que hago yo como ya tengo la sala full y no de momento no voy a comprar esta que vale 120 roller token reemplazo esta y luego esta 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 y monto mineros poderosos en racks poderosos este vale 600 tiene 600 terahashes y está en uno de 7 pero los poderosos poderosos digamos estos que ya tienen más de 700 o un petahash lo monto pues en un rack que tenga buen poder porque pues es ganancia más ganancia así que campeones vamos a ver 3.47.27 y subió a 5.37 3.47 subió 5.32 es decir y aquí está 5.37 subió casi un 5 5 petahashes obvio porque el porcentaje es muy genial entonces opinión personal miren una parte en ripple tenganlo porque ripple tiene probabilidades de llegar a un dólar a 1.5 como se los mostré yo se los mostré incluso en un en una imagen aquí yo les mostré a bitcoin yo les envié esta imagen aquí al canal otro canal de constancia y ganancia se los envié el el jueves cuando bitcoin estaba en los 88.000 incluso yo desde los 72.000 les dije oigan bitcoin va a estar bueno y aquí en los 88 yo les dije va a tocar los nuevos máximos y que creen aquí va lento pero ahí va yo les avisé como por acá ya estuvo poquitico de tocar este objetivo que yo le tengo acá esto y estos son mis dos últimos objetivos que de momento puede llegar bitcoin que serían los 99.000 y los 102.000 posiblemente sí ha hecho un montón lo ha hecho estaba en una tendencia bajista que la rompió y cuando la rompió la rompió por fuerza la tendencia bajista desde el último máximo marzo 2024 a octubre tuvo varios meses para acumular acumuló 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 y ahora tiene mucho por estallar este es mi análisis para bitcoin de momento cuando estaba aquí en 72.000 quiero mostrarles porque para que me digan que uno habla pajano es mejor mostrarles aquí dice compren btc una parte aproximadamente un 30% eso fue en octubre 23 octubre 23 cierto que sí octubre 23 vamos a mirar aquí abajo octubre noviembre octubre 23 octubre 23 estaba que más o menos como en el 25 estaba en 68 mil dólares octubre 25 del 2024 y fue en octubre se los dije muy temprano muchachos 68 mil dólares y hoy está en 86 mil dólares así que únanse al canal yo lo hago gratis campeones por qué porque creo que el conocimiento se puede compartir y si he ganado con compartiendo pues voy a ganar muchos más entonces aquí les dije aseguren ganancias ya están 72 mil los que asegurar y dejar que suba octubre 30 noviembre 6 73 mil no he vuelto a actualizar pero pues ahí sigue es que quiero actualizar cuando cumple el primer target y decirle se los dije entonces este fue un vídeo poderoso espero que dejen su like se suscriban dejen sus comentarios los queremos mucho y éxitos y bendiciones para todos